Entre la vida y la muerte se debate un joven de 22 años de edad, quien esta noche fue agredido a puñaladas por varios sujetos en la calle Manuel de Falla, en la colonia Cantarranas de Guadalajara. Esto tras resistirse al robo de su teléfono celular. La víctima recibió al menos tres heridas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo, lo que en estos momentos lo mantiene grave de salud. Si quieres conocer más detalles de este hecho, no te pierdas Hoy en punto de las 11 de la mañana, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya cuenta con una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!